Estás escuchando Uniendo Mundos, podcast de Deusto Emprende, un podcast de la unidad de innovación y emprendimiento de la Universidad de Deusto. Aquí hablamos del emprendimiento desde la diversidad de las personas y de sus proyectos. Conozcamos el mundo del emprendimiento desde el interior. Bienvenidos a Uniendo Mundos. Bueno, buenos días. Me llamo Mayara Mar. Contando un poco sobre quién soy. Soy brasileña, llevo viviendo en San Sebastián 12 años y he pasado por un montón de actividades, como te contaba aquí Alex, antes de que empezáramos a grabar. Y ahora mismo estoy emprendiendo un camino que creo que es todavía más cargado de incertidumbres, sobre todo por todo lo que estamos viviendo. Pero creo que estas pildoritas o poder charlar puede ayudar a mucha gente a no tener un miedo extra sobre esta situación. Tengo una startup llamada Ceolex, digamos que es en el sector de la Legal Tech. Ayudamos a la gente a hacer reclamaciones online de una forma muy sencilla, más eficiente, más cercano. Y es un poco eso. Mi perfil es el doble perfil, derecho y comunicación, con estudios previos de marketing y publicidad. Y bueno, ya iré contando más de mí acerca que avance la conversación. Muy bien. Bueno, yo soy Alex, Alex Alonso. Yo llevo emprendiendo más o menos desde los 19 años. A los 15 años quise empezar en el mundo del diseño, a querer plasmar mis ideas y más adelante te das cuenta que si quieres abarcar mayores cosas tienes que hacerlo por ti mismo. Y además es muy bonito porque al final el poder crear y plasmar es el camino, ¿no? Es el objetivo. Al final no es el quiero sacar 20 millones de dólares o quiero llegar a este punto. Es quiero hacer realidad lo que tengo en la cabeza. Y para mí el emprendimiento sería eso. Es una aventura. Yo siempre lo fusiono o lo comparo con los viajes. Hay gente que sabe de viaje y que es turista y que simplemente ve los monumentos que le dice el libro o hay gente que se pierde y está abierta a hablar con la gente, a escuchar, a aprender. Y entonces es cuando empieza a percibir esa cultura. Yo creo que el emprendimiento es justamente la parte del aventurero de los viajes. Bueno, para mí realmente ser emprendedores es algo que nace contigo un poco, ¿no? Hay una gran pregunta que suelen hacer en muchas reuniones, en muchos encuentros, en muchos eventos de emprendedores y es la gran pregunta, ¿no? ¿Emprendedor se nace o se hace? Yo creo que como todo en la vida existe en los ambos perfiles, ¿no? Y hay gente que nace con ese espíritu interior, hay gente que se hace a medida que vive circunstancias y creo que hay gente que se complementa de ambos perfiles. Entonces, ser emprendedor joven, yo creo que realmente todos los jóvenes deberíamos ser emprendedores, ¿no? Y al final todos somos un poco emprendedores, da igual lo que estemos haciendo. Al final con la inestabilidad que estamos viviendo y sobre todo la tendencia mundial, ¿no? Hacia donde nos lleva, yo creo que cada vez más es un poco la vida es un emprendimiento en sí mismos. Y si conseguimos entender eso, realmente yo creo que el pánico de mucha gente de necesitar saber lo que va a hacer el mes que viene, de necesitar saber, necesitar hacer planes, que, ¿no? Voy a la uni, a los 24 me gradúo, a los 26 tengo el máster, a los 30 estoy trabajando, a los 32 tengo un hijo y a los... ¿no? El... Todo eso... Al final también creo que es una cuestión que nos han ido enseñando. Yo creo que esos... Esos cimientos se irán derrumbando poco a poco porque la vida misma nos está llevando por otro camino. Entonces, para mí lo más importante es más allá del emprendimiento, es una actitud humana de estar tranquilos. No sabemos luego qué va a pasar, pero no pasa nada porque realmente abuelos, padres han vivido guerras, han vivido situaciones verdaderamente duras. Sí estamos viviendo una pandemia mundial, ¿no? Pero... Pero no ha habido catástrofes inesperadas toda la vida, los problemas habrán en cada esquina, es simplemente cuestión un poco de... De cómo me enfrento a ello, de estar tranquila ante ello y en realidad es activar mentalmente una maquinaria que es... Tengo un problema, ¿lo puedo resolver? Sí. ¿Cómo lo puedo resolver? Resolver, ¿no? No lo puedo resolver, pues no me preocupo, me ocupo. Y yo creo que es un poco... Por lo menos yo lo entiendo relacionado con eso y creo que me he ido un poco por los hilos. Bueno, puede ser. Yo creo que en parte estoy de acuerdo contigo y en parte no. A ver, yo creo que el emprendimiento es justamente lo que dices, es buscar solución a lo que está sucediendo y sobre todo el tener la mente activa en, bueno, qué estamos viviendo, qué no vamos a vivir o qué vamos a vivir, que no se sabe. Hasta ahora vivíamos como muy encasillados en una ruta, ¿no? Una ruta ya preestablecida, pero es que todo eso, lo que estás diciendo ahora con la pandemia está cambiando muchísimo. Ya la incertidumbre es mucho más presente que lo que antes se considera normal. Pero también es verdad que no creo que todo el mundo sea emprendedor o que el emprendedor es nazca o sea... ¿por qué? Y de esto estuvimos hablando porque yo solía organizar encuentros para las ideas y tal, y estuvimos hablando sobre la creatividad. ¿Todo el mundo es creativo? Hombre, pues cualquiera puede aplicar la creatividad, pero ¿hasta qué nivel? Todo el mundo es artista, todo el mundo... No, todo el mundo canta, pero hay gente que canta y hay gente que canta muy bien. Y yo creo que el emprendimiento es un poco parecido. Hay gente que nace con ese espíritu, aunque no sepa que tenga ese espíritu, pero que a la mínima de un problema o a la mínima de querer hacer algo sí que tiene ese punto de, ostras, voy a hacerlo o voy a ver cómo se hace. Porque no es tanto el saber hacerlo, es cómo puedo hacerlo. El aprender, ¿no? Lo que decíamos antes de tener la mente abierta. Entonces ahí sí que considero que la persona que se hace emprendedor por necesidad tiene un límite, considero. Y la persona que nace como emprendedor, el que tiene ese gusanillo que no es más que la curiosidad y las ganas de aprender y de hacer, ese sí que tiene mucho menor techo que el resto. Es curioso, pero yo entiendo totalmente al contrario. ¿Sí? Sí. Mira, te hago un símil. Estabas comentando el tema del artista, ¿no? Bueno, yo publiqué un libro de poesía, bueno, me publicaron un libro de poesía hace ahora unos cinco años y es curioso porque precisamente, bueno, creo que todos somos artistas en realidad, creo que todos sí nacemos creativos, pero el sistema educativo y cómo está conformada la vida te van llevando a otro camino. No hagas esto, esto no está bien visto, vete por aquí, haz esto, haz lo otro y al fin y al cabo se van capando más o menos esa creatividad o esa forma de hacer distinta, ¿no? Y un poco, bueno, la realidad ahora del panorama emprendedor aquí del País Vasco existe una gran escasez de proyectos que al final salgan a flote, que salgan como empresas, ¿no? Y yo estoy con una incubadora, por ejemplo, en Bilbao y, bueno, se está viendo un proceso de que, bueno, hace falta más gente joven emprendedora. No existe tanta gente joven emprendedora. Sin embargo, si nos trasladamos a otros países, países en que igual la necesidad agudiza más, vemos que en realidad es como casi un espíritu de supervivencia. Y en realidad en Europa, como lo veo yo, estamos muy cómodos, tenemos un montón de seguridad, todo va bien, quiero decir. Entonces, mucha gente sí, nos metemos al mundo del emprendimiento, pero casi como un juego. Porque cuando tienes que llevar realmente, ¿no? La comida al plato al final de cada semana, ya te digo yo que creatividad, ¿no? Lo siguiente. Entonces, para mí es un poco eso. También supongo que es por el hecho de que no soy brasileña y siempre estoy comparando, siempre estoy trasladando cómo hace la gente ahí las cosas, cómo se hacen aquí. Al final también mi experiencia emprendedora es puntual en el País Vasco. No he estado en Madrid, no he estado en el sur, donde también es una pasada la cantidad de emprendedores y de cosas que se hacen, ¿no? Pero yo creo que al final también es una cuestión de emprendedores jóvenes, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos bien? ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Lo estoy haciendo esto realmente teniendo en cuenta que seguramente la primera y la segunda voy a fracasar de lleno, pero eso no me importa? Y simplemente lo importante para mí es aprender para que la tercera realmente me salga bien. O lo quiero hacer para la primera que me vaya bien y si no lo hago bien voy a estar súper frustrado. Son muchas cosas, ¿no? Las que uno tiene que asimilar. No nos vamos a hacer millonarios en un día. Es un trabajo muy duro y hay mucha gente que trabaja toda su vida muy duro y nunca llega. Eso estoy de acuerdo. El tema de Europa, por ejemplo, eso lo vi cuando vine o cuando fui a Estados Unidos es muy diferente. Europa tiene una protección tremenda. Es como una burbuja. O sea, todo es muy estable y es muy fácil tener una vida más o menos cómoda. En Estados Unidos, por ejemplo, no. Allí tienes que sacarte las castañas y si no tienes un trabajo, olvídate porque tienes demasiados gastos como para poder afrontar la vida, empezar la sanidad. Entonces, ¿pero qué sucede ahí? Y eso se ve en la naturaleza y se ve en cualquier tribu más ligada a la naturaleza, ¿no? Y es, hay roles. Hay personas que tienen iniciativas y hay personas que prefieren seguir. ¿Por qué? Porque al final y al cabo la gente esa en la comunidad que sea yo creo que necesita una estabilidad. Ver que su vida está resuelta y para eso hay personas que arriesgan. Y ahí es donde yo diferencio el emprendedor que nace al emprendedor que se hace. Porque una persona puede no tener esa necesidad de hacer las cosas, pero sí la necesidad de llevar una comida al final del día. Pero también pienso, igual esa persona que no es tan emprendedor, igual no está buscando el de desarrollar un proyecto, el buscar una solución a algo que está sucediendo, sino el buscar un trabajo en cualquiera de las circunstancias. Y con vista al futuro, aquí muchas veces me viene a mí un problema, ¿no? Y hace poco subí una historia a mi cuenta y decía, ¿cuál de las dos personas eres? ¿Eres una persona que busca cómo hacer dinero y después ve con qué se puede hacer? ¿O eres de las personas que piensa en qué crear y después cómo hacer dinero? Yo creo que aquí hay dos tipos de perfiles de persona y eso, pues por ejemplo en las encuestas lo vi, ¿no? Pero sí que es verdad que el último da mucho más pie a que el mundo evolucione mucho más. ¿Por qué? Porque si estamos todo el rato mirando qué es lo que está dando dinero ahora, ese es el presente, eso es algo que ya está creado. Si estamos mirando, por ejemplo, que la moda de dinero y nos metemos en la moda, pues por ejemplo esta moda que ha habido de rollo valenciaga, de urban style y todo esto, no vamos a conseguir cambiar las cosas. Porque la gente que ya está en lo más alto de eso lo va a hacer, ya tiene una trayectoria, ya tiene una estabilidad y sobre todo tiene los recursos para contratar gente que va a hacer cosas diferentes. Si en cambio empezamos a pensar qué es lo que nosotros realmente queremos crear que va con nosotros mismos y pensamos en cómo hacer dinero, qué es lo estratégico, yo creo que en ese punto podemos empezar a cambiar el mundo. Y no tiene por qué igual ser cambiar el mundo, puede ser cambiar la sociedad o cambiar a las personas o cambiar tu pequeño entorno. Claro. O sea, hablamos de evolucionar. También creo que ahí al final habrá centenas de perfiles, no solo dos, ¿no? Yo por ejemplo soy un poco busca vidas. No soy tanto el perfil veo un problema y creo una solución, sino más bien, ¿no? Estoy viviendo y, no sé, me muevo para llegar hacia donde quiero. Pero sí, al final creo que ahí está el tema del aprendizaje, ¿no? Cuánto es innato y cuánto es el aprendizaje para trasladar y diría que soy un perfil mixto de los dos que describes. Pero también creo que al final cuando hablas también con inversores, con asesores, con consultores, con todo ese tipo de cosas, hay muchos negocios que están fuera y no son rentables. Hay un montón de negocios que hablan de ellos, son famosos, salen en los medios, que parece que la están petando, que no, pero había una frase, soy muy de dichos populares, porque me hacen gracia, ¿no? Porque cuando llegué al final no los entendía del todo. Noto lo que reluce es oro. Y es un poco en ese sentido de que, bueno, hay negocios que parecen que lo están haciendo fenomenal y están revolucionando, cuando en realidad no es así. También puede ser mi lado del derecho, ¿no? O por ejemplo, los coches automáticos. Es muy interesante. O por ejemplo, Globo. Globo está resolviendo una necesidad, pero Globo está cargando muchos otros problemas para la sociedad, que es un montón de personas que a nivel seguridad laboral y todo eso están totalmente inestables y están teniendo que arriesgar su vida el doble porque muchos van en patinete o van en condiciones precarias, tienen que ser autónomos. Quiero decir, hay muchas perspectivas desde las cuales se puede mirar el emprendimiento y entonces creo que va con la persona a decir, ¿yo por qué soy emprendedor? Para mí, por ejemplo, no puedo desligar la tecnología de una tecnología ética, de un uso ético, de los sesgos de género, de los sesgos sociales. Pero yo tengo personas en mi entorno que están desarrollando tecnología y son perfiles de personas, ¿no? Como decimos, Google es un algoritmo desarrollado por hombres de 30 a 45 años, de Silicon Valley, blancos, clase media. Entonces, ¿realmente esas personas qué tipo de sesgos están viendo en su vida y están teniendo el especial cuidado para que esa tecnología tenga atención en eso? Pues no ponen foco de atención. Realmente van a resolver algunos problemas, pero puede ser que creen más, por otro lado. Entonces, ¿hacia dónde queremos avanzar, no? ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Yo cómo veo el futuro? Sinceramente no me da miedo el futuro. No me da miedo la inestabilidad, no me da miedo el riesgo. De hecho, soy una persona que me invalentono cuando veo que algo es un reto. Por mi carácter, me subo. Es un reto, pues allá que vamos y me lanzo, ¿no? Pero creo que en general, para todo el mundo, da igual emprendimiento o no emprendimiento, pero sobre todo si estamos emprendiendo es un plan B, un plan C, un plan D. Vamos a por la A. Vamos a tope. Vamos a estar tranquilos. No vamos a cerrar los ojos. Tenemos que estar muy, muy, muy presentes, muy atentos con todo lo que está ocurriendo. Elecciones en Estados Unidos, pronto elecciones en otras partes del mundo que nos van a influenciar sí o sí. Tener en cuenta el Bitcoin, tener en cuenta todo el entorno, el macro entorno, el micro entorno, mi sector, cómo está evolucionando, cómo está lleno mi sector, qué puedo hacer yo si realmente todo va mal, qué alternativas tengo para que no vaya tan mal o si va por aquí, qué puedo hacer, ¿no? Simplemente anticipar un poco algunos problemas e intentar ponerles, pensar en soluciones creativas para cómo avanzar y estar tranquilos porque esto va para largo, habrá mucha gente que va a pasar mal y sobre todo hacer un trabajo interno, ¿no? De eso, de que esa ansiedad o ese pánico que los medios de comunicación están compartiendo que no nos afecte, que lo tengamos en cuenta pero desde una perspectiva lógica, no tanto emocional, ¿no? La pasión ya la vamos a poner cuando tengamos que tirar de tripas para seguir. Pero yo creo que siempre hay oportunidades. Es cuestión, es un poco como, ¿no? El tema de la supervivencia, el tema de Darwin en un buen sentido. Porque también ha habido gente que ha utilizado el darwinismo para cosas un poco chungas, pero en un buen sentido. Siempre el mundo cambia, las sociedades cambian y es evolucionarnos, pivotar, adaptarnos o morir. ¿Tú cómo ves el tema de los trabajos rutinarios? Los trabajos rutinarios, yo creo que siempre va a existir. Es un poco lo mismo como, ¿no? El derecho y la tecnología. ¡Wow! Va a venir una tecnología y los abogados vamos a perder el trabajo. No, disculpa. La interpretación es algo humano y siempre va a existir. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿de qué forma se separa la persona que hace eso de una rutina y perderá su trabajo a la persona que sacará el provecho de ese cambio? Yo creo que, a ver, tenemos que ser todos humanos y solidarios. Intentar que haya el mínimo posible de personas pasando mal. Por ejemplo, hostelería. Vamos a cerrar la hostelería en Euskadi. Pues señores, vamos a mirar alternativas de motos eléctricas que ya están ahí para coger, aunque sea una moto. Mantengo un puesto, con lo que ahorro en gasolina me costeo la moto. Alternativas existen. La cuestión es ese lanzarse. Intentar realmente encontrar la forma de cambiar. Vale, hostelería cierra, no vendrán. Vamos a hacer algo en redes sociales, una campaña, algo... Estar activo, ¿verdad? Eso es. Disfruta de esta hostelería, de la experiencia, del pincho, pero en tu casa, con tus colegas. ¡Pum! Me cojo una moto o, no sé, o pide... Alternativas hay un montón. Es adaptarse en ese sentido. Yo creo que todo va a ser mucho más colaborativo. Que al final vamos a tener que centrarnos en cuál es el potencial de cada persona y poder empezar a colaborar entre otros para poder desarrollar. También es lo que yo estoy trabajando, ¿no? En ese tipo de sistema. Sí. Pero bueno, sí que me gustaría recomendar un libro que es muy clásico, ¿no? Como muy comercial, pero a mí me gusta mucho, que es el libro de Elon Musk. No sé, habla de querer hacer las cosas y buscar la forma y de cómo solventar cosas que parecen obvias, ¿no? Porque siempre asumimos las cosas cuando no debemos asumirlas, que me fascina. No sé si tú tienes alguna recomendación más. Yo, sinceramente, mi recomendación es esto. Estar tranquilos y pensar, ¿no? ¿Qué problema tengo? ¿Qué solución le doy? Y en cuestión libros, pues también he leído los típicos, que un poco me han cambiado la vida y me han ayudado un montón. Libros un poco que hablan de la meditación, de la dualidad mental que todos vivimos y cómo calmar esa voz que nos trae ansiedad, estrés y problemas, sobre todo ahora. Y sería El poder de la hora, otro Padre rico, Padre pobre, que es un libro que realmente te enseña, ¿no? También en la parte emocional. Y yo creo que al final es súper importante seguir con calma y seguir adelante. Alex, gracias por haberme invitado. Nada. Encantadísima de haber contigo. Al gusto por habernos puesto en este sitio. Yo creo que aquí hemos mostrado dos perfiles muy diferentes. Bueno, muy diferentes no. Dos perfiles. La de hacer y de reconocer. Claro. Y bueno, yo creo que podemos haber dicho algo interesante. Sí, espero que sea de provecho y sí, gracias a todo el equipo que estáis aquí. Incluso los que están más allá de las cámaras, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Gracias.